Mucho las líneas, trabajó mucho el juego. Ayer sí trabajó con paciencia para virar la bola, con intención de agredir, pero no de llevar mucha presa para el ataque, para el avance, sino como que tentó siempre con inteligencia, con organización, con buena forma de trabajar bien en la fase con bola, pero también de estructurar una buena prevención, porque pensaba que el time rival pretendía hacer ese juego de contraataque que no sufrimos. Es solo una jugada que fue un rechazo del goleiro, que fue más profunda, pero creo que el time tuvo una muy buena producción, tanto con bola como sin bola. Y lo que más gusté no solo fueron los tres goles, sino que principalmente sustentamos la agresividad, la intensidad y la humildad hasta el fin del juego. Allá que hoy era una tarde muy importante para Genchi, porque veníamos de vencer en un clásico, y ese juego posterior a un gran triunfo es una buena muestra del espíritu del equipo, y estuvo bien en claro que ganando 3-0 sustentó ese esfuerzo y esa agresividad, no solamente los zagueiros, no solamente los mediocampistas más de corte defensivo, sino principalmente los atacantes. Así que eso me deja muy contento y muy tranquilo. Hola, Camón. Si por un lado se perde o Zé Ivaldo para o clássico, por otro se ganha otras opciones, y ahí no son opciones peces, mas esos jugadores que demostram dentro de campo una obediencia tática enorme. A gente viu a troca que se fez ali un poco antes del gol salir, con Robert y con Artur Gomes, por ahí comienza la jugada que el Matheus encuentra o Marlon. ¿Aten dónde se acha que puede llegar ese cruzero, que todavía está en formación, hay Sifuentes, hay Vidyalba para llegar, y la turma que todavía está en el DM puede recuperar? ¿Aten dónde se acha que puede llegar ese cruzero con la cara del Larcamón? No, sé que esto es un jugo a jugo. No me gusta hablar mucho a largo plazo. Sé que ahora solo tengo que pensar en hacer una buena preparación para el jugo de América Mineiro. después será momento de preparar el siguiente jugo. No me gusta mucho de pensar mucho a largo plazo ni en el fútbol ni en la vida. Estoy conectado mucho con lo que acontece ahora en el presente. Y yo sé que trabajando de esta manera, siendo equipos, teniendo esta humildad y esta ambición, porque yo hablaba con él que hoy era muy importante ser humilde, pero también ser muy ambicioso. Y son valores principales de nuestra identidad y eso es importantísimo seguir construyéndolo. Así que muy contento y agradecido con los jugadores. Nico, aquí, Luis Henrique, del Portal No Ataque. Nico, cuando usted fue presentado, usted dijo que iba a montar un equipo para potencializar el Matheus Pereira. Hoy él fue impecable en campo, como destacaron ahí. Él dio dos asistencias. ¿Es ese tipo de libertad que usted pretendía dar para él cuando usted dijo eso? Sí, sí, él es un jugador que necesita percibir. Él tiene esa capacidad intuitiva de descifrar el juego, de saber bien por dónde él tiene que hacer esa organización. Creo que también el time trabaja para él, y él trabaja para el time, no es solo una cuestión de un solo nombre. Matheus completó un gran juego, pero tú, Duchimi, trabajó muy bien también. Juan Dineno, como el centro avante, agarró la bandera también por esfuerzo completo, de principio a fin. Todos los jugadores que están comprometidos en fase con bola, como también en sem bola. Y yo sé que esa no es la bandera para hacer el crucero que pretendemos ser. Un equipo humilde, trabajador y muy ambicioso, que van a buscar construir una gran temporada. Nico, aquí, boa noche. Hoy a gente viu, al contrario de los últimos juegos, el Marlon un poco más solto, ¿no? Eso va a decorar de acuerdo con la característica del adversario. ¿Qué que usted pretende en relación al Marlon? Yo dije al primer juego que necesitaban tener cierta paciencia, porque una buena organización no acontece en un solo juego. Una buena organización precisa de que los juegos se vayan sucediendo. Entonces, es imposible. El primer juego fue en Villanova, en una cancha muy pequeña, pero que favorecía mucho el juego construido. Entonces, soltar un jugador, perderlo en la estructura de prevención para después, en la transición, quedar descompensados, no era muy tú inteligente de no zaparche. Entonces, Marlon es un jugador que claramente tiene esa capacidad. Ya en último juego con Atlético Mineiro fue más ofensivo, fue teniendo esa libertad para generar pasajes, ultrapassagen, aquí se fala así, ultrapassagen de sorpresivos, pero con la inteligencia de no siempre de no agredir todo tu tiempo, sino tener esa capacidad de interpretar muy bien el juego. Y eso tiene que ser algo que se construye, y no de un día para el otro. Entonces, precisamos tiempo, seguimos construyendo, sabiendo siempre que ahora, hoy fue un buen juego, ahora en quinta tiene un juego muy exigente, que es un time que viene trabajando bien también. Entonces, tijolo a tijolo, como le digo, y con la tranquilidad que aún tiene mucho por mejorar. Nico, Adroado Leal, Rey de 98. Quería saber de usted lo siguiente, en el año pasado, en otros años también, el Cruzeiro tuvo muchas dificultades jugando aquí, en el Minerón, que sabemos que, tradicionalmente, históricamente, es la casa del Cruzeiro. El Cruzeiro, este año, como mandante, en su primera partida, tuvo que jugar en Sete Lagoas, tuvo un empate, hoy voltó para el Minerón, venceu, venceu bien. En la próxima semana, hay una tendencia que tengamos un campo cheio, con la torcida del Cruzeiro, un público estimado en más de 40 mil, por lo que se espera para la próxima semana, por ser un clássico, el Cruzeirense gusta de este juego, el horario, enfim. Lo que usted piensa, lo que usted achó del Minerón, de su equipo atuando aquí, para el Cruzeiro volver a se sentir en casa, mismo, aquí en el Minerón, y hacer del Minerón un fator preponderante para esta temporada, el Cruzeiro, si conseguir vencer el máximo de números de juegos posible en casa, va a conseguir lo que almeja. El Minerón es el Minerón si está nuestra torcida, el Minerón sin torcida no es el Minerón. Nosotros lo que precisamos es esa comunión, esa unión con nuestra torcida, porque ellos jogan también, porque todo un jogador precisa de que su atorcida esté cerca, esté perto, esté empujando, apoyando, que sepa que el trabajo que se está haciendo es muy comprometido con el club, con la historia de este club. Entonces, lo que pretendemos como time y como equipo es siempre hacer un buen trabajo para que nuestra torcida se sienta orgullosa y hoy, no solo por los tres goles, sino principalmente por el esfuerzo y el sustentar y el trabajar y no ver a los jugadores hasta el último minuto seguir intentando agredir, pero principalmente defendiendo nuestro godo. Entonces, hay algo que tiene que ver con esa identidad que estamos construyendo y para lograr una identidad completa precisamos que nuestra torcida esté a muerte con nosotros y principalmente en Numenerao. En Quinta tenemos otra gran oportunidad de seguir ratificando y construyendo ese vínculo y esperamos que sea un gran año para todo Cruzeiro y principalmente para nuestra casa. Niko, Diogo Medeiros, Canal Cruzeiro Esports. Hoy yo percibí una movimentación diferente de los laterales del Cruzeiro. Tanto el William y Marlon abandonaron la lateral y partieron en la diagonal en la dirección del centro de la área. Incluso, en el lanzamiento del gol del Marlon, ya había hecho esta movimentación sin bola unas dos o tres veces. El William también llegó a hacer esto, apareciendo como un hombre sorprendido en las costas de defensa. Quería saber si esa es una orientación suya, porque en el pasado ellos no hacían tanto ese tipo de jugada. Y más una cosa, algunos días atrás, usted pidió, dice que el Cruzeiro tenía allí, más algunos días para poder traerlo. En lo que tiene que ver con el aspecto táctico, bien, me dice que fue, es una movimentación, un movimiento, una movimentación, que tiene que ver con trabajar en esas coordinaciones ofensivas para generar diferentes situaciones. En un caso, en el lado izquierdo, a gente tiene un jugador como Arturo, como Robert, cuando juega en el lado izquierdo, en el lado cañote, que le lleva a perfil cambiado, entonces el rompimiento de Marlon es a perfil favorable y tiene diferentes perfiles para romper esa última línea que, bueno, Keoggi Patrocinense fue un chimi que fue compacto, se trabalió muy fechado, pero en esa última línea ya vimos que había espacio para lastimar, para agredir en ruptura. Y fue así que Marlon encontró junto a Mateus ese momento, ese timing justo para encontrar en el rompimiento la solución a abrir el partido. Después tuvo la situación misma del centro, el cruzamiento de William, que tiene que ver con un rompimiento por dentro, por Carreo Central. Son recursos que vamos construyendo, falaba recién que precisamos de Utempo y tiene que ver con que todas las movimentaciones, esa precisa de trabajo y precisa de entendimiento y precisa que los jogadores vayan reconociendo en función del jogo cuál es la movimentación que más aplica en ese momento. Nosotros hoy esperábamos una estructura de presión de parte de un rival que tenía que ver con un 4-4-2 como venía haciendo y hoy trabajó en 4-5-1. Entonces esa modificación cambia, troca la estructura noosa, por eso fue que al principio organizamos de una determinada manera y después trabajamos sobre otra organización para encontrar las ventajas que pretendíamos encontrar. La de los refuerzos, estamos trabajando siempre con idea de que en algunos puestos sentimos que puede haber una mejor competencia y un mejor recambio, como fue el caso de Villalba. Villalba, yo estoy muy contento con Marlon como un jugador muy importante dentro de nuestro time, pero si a gente no tiene Marlon para jugar no tiene nadie, entonces a veces una contratación tiene que ver con un jugador que viene a favorecer ese recambio, esa competencia interna y en ocasiones tiene que ver más con una búsqueda de salto de calidad, de calidad. Y ahora estamos en un momento donde necesitamos, si llega algún nombre más, es para mejorar la jerarquía. Niko, buena noche, Yuri Figueiredo Radio 3VL, Niko, você completó un mes a frente como entrenador do Cruzeiro, como que você avalia o seu trabajo até aquí y los desafíos que usted tiene por la frente, estrella en la Copa del Brasil, Copa Sulamericana, y usted ganó el reforzamiento también de Lucas Villalba, que es un jugador que juega por el lado izquierdo y también hace a la izquierda, como que usted va encajar ese jugador en su esquema tático? Obrigado. No, mi trabajo, vocês têm que falar de eso. É difícil falar de uno mismo, eu acho que el trabalho es muito bom, no mío, sino de todo o Jimmy, los jugadores principalmente, pero toda la comisión, la gente que trabaja en el staff institucional del club y que acho que están haciendo un gran trabajo, mas es solo un mes, precisamos consistentemente seguir trabalhando de esta manera para seguir haciendo bons jogos y principalmente para ser cada vez más competitivos. Y a otra, bueno, falaba antes que lo de Villalba tiene que ver con un jugador que viene a competir principalmente hoy con Marlon en esa posición de tercer central por el lado izquierdo, él también puede jugar con Marlon si Marlon joga de a la izquierda, son jugadores con principalmente Villalba con recursos para hacer esas dos funciones y él sabe jugar en línea de tres, él viene jugando hace dos años trabajando en ese sistema con lo cual es un jugador que acho que Poggi sea una muy buena alternativa también, un buen competidor para Marlon para tener buenos recursos en el exigente calendario que tenemos por delante. Nico, boa noite. Boa noite. Vocês estão a um mes do fim do mercado de passes, você tem muitos jogadores de ataque no departamento médico ainda, Wesley, Rafael Belú, Gabriel Verón que foi uma das contratações do Cruzeiro. Eu queria te perguntar se você espera reforços para esse setor por causa dessa questão de jogadores no departamento médico ou você até o fim da janela até o fim do mercado de passes e espera recuperação desses atletas e não conta com mais contratações para esse setor nesse momento? Estou aguardando a recuperación desses atletas principalmente. Estou procurando esperar a ver sua condición a su volta para determinar em que condições estão para jogar. Principalmente Rafa Biluc que es un jugador que yo creo que puede ser una muy buena opción distinta a tudo lo que hoje tem en la nómina porque es un escanote potente esa función de ala izquierda acho que ele la pode fazer muito bem mas no no agora a su volta preciso ver como compite pero estoy expectante en su volta al igual que la de Gabriel Verón que es um jogador que lamentablemente estava treinando muito tupin que estaba haciendo un gran trabajo desde su llegada a cruzeiro trabalhou muy comprometidamente y a veces el fútbol tiene estas situaciones que se posterga un poco más su volta pero acho que él va a ser un jugador muito importante para Genchi muito importante para todo cruzeiro y también estoy aguardando su vuelta para competir con melhores recursos y después la posibilidad de siempre si aparece algún nombre que tenga un salto cualitativo un salto de calidad importante estamos trabalhando con la dirigencia para valorar alguna situación más Nico Bono Guilherme Pio do itatiaia.com.br eu queria a sua opinião sobre a questão disciplinar no cruzeiro você já não contou no clássico com dois atletas o zagueiro Neres e também Wesley Gasolina porque eles haviam sido expulsos contra o Atletique e hoje no jogo você perdeu não por expulsão mas pelo terceiro cartão amarelo o Zé Ivaldo como é que tem sido essas conversas na toca da raposa 2 em relação a essa questão disciplinar para os atletas claro disputa de bola elas tem que ocorrer mas em relação aos cartões isso te preocupa os cartões vermelhos que aconteceram as ausências também pelos cartões amarelos já você não terá o Zé Ivaldo no próximo jogo eu queria que você comentasse a respeito eu sou um treinador que procura muito estar pendiente do comportamento dos jogadores mas se tem que analisar cada situação acho que a expulsão de Wesley Gasolina foi uma jogada que se levar hoje foi uma situação de que eu como treinador procuro sempre ter a gestão de recursos se eu tenho um jogador que o Uchimi não corre a risco de alguma expulsão que sim condicione o jogo então quando tenho os recursos para fazer essa toma de decisões sempre procuro tomar a melhor decisão para o Uchimi e hoje Zé Ivaldo teve que sair do jogo porque também contamos com um grande jogo que hoje fez um grande trabalho também